Este es el famoso Rockefeller Center La gente patinando sobre hielo Escuchamos una de las hermosas canciones de Freddie Mercury Don't stop me now Tremendo tema, no? Aquí en la Gran Manzana, en el corazón de New York City Tremendo tema de Freddie Mercury Este es Rockefeller Center Ahí lo pueden ver Tan enorme como es Tan imponente Estamos en el famoso Rockefeller Center Con el patinaje sobre hielo Estoy en New York, hoy Jueves 11 de Noviembre del 2021 Estoy escuchando música, pero de primera Vamos a dar una vuelta más Continuamos con este video Desde el Rockefeller Center De New York City Roqueе FEMP Cam era vox Trempex R欧 Es increíble. Y en este lugar, enclavado aquí en el corazón de New York City. Y la gente patinando, ¿no? Todos felices, todos felices aquí. Muy hermoso lugar. No venimos aquí desde el 2001, desde el 2001. Ahora estamos en 2021. 40 años atrás. 20, 20. 20 años atrás. Bien, y vamos a despedir entonces este video desde el Rockefeller Center. Imponente, ¿no? Imponente, realmente. Impresionante. Un hermoso lugar, realmente. Estamos felices de estar aquí, en el corazón de New York City. Y ahora sí, con esta imponente imagen, vamos a despedir este video. Desde New York City, la ciudad que nunca duerme. Nos vemos. Esto es Carros por el Mundo. El Rockefeller Center. El Rockefeller Center.